¿Cuál echamos, compadre? Un corridazo Usted no me diga cual, compadre ¿Eh? Seis pies abajo, nos la pidieron Y nos la pagaron Recuerden que vale diez pesos la rola Ahí le va, compadre Seis pies abajo, aquí en la barca de Guaymas En este 17 de septiembre Que le busques y ya no me quieres Que te ganas con verme llorar Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos Mi cielo, quítame la vida No me hagas sufrir No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero bien, lo sabe Dios Si tus besos, si es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Preparible starseys pie sobaco Que saber que me estás engañando Que saber que me estás engañando Por tanto dolor No te vayas, mi amor, te lo ruego Yo te quiero bien, lo sabe Dios Si tus besos, si es que son ajenos Que venga la parca y nos lleve a los dos La barca, la barca sí, la parca no No, 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 amor Complacido, compadre, con Tres pies abajo Yeah, yeah ¿Qué le busca si ya no me quiere? Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos, mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero bien, lo sabe Dios Si tus besos, si es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Y es que es preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho Yo siento que me estoy muriendo Por tanto dolor Es que nunca en la vida he sentido Una flecha en el pecho Una flecha en el pecho clavada Que la sientas que te está matando Poquito a poquito, poquito a poquito Sin verlo sangrar No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero bien, lo sabe Dios Si tus besos, si es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Que me buscas si ya ni me quieres Que te ganas con verme llorando Si me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos, mi cielo Arráncame la vida Ya no me hagas sufrir No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero bien, lo sabe Dios Y si tus besos, si es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Maldita! ¡Uh! Pa' que me pegue la méndiga Preperible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Que me estoy muriendo de tanto dolor Si tus besos, si es que son ajenos Que venga la parca y nos lleve a los dos Que me buscas si ya no me quieres Que te ganas con verme llorando Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos, mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero bien, lo sabe Dios Y si tus besos, si es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Y es que nunca en la vida ha sentido Una flecha en el pecho clavada Que la sientas que te está madriando Poquito a poquito sin verla sangrar No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero bien, lo sabe Dios Si tus besos, si es que son ajenos Que venga la parca y nos lleve a los dos Que me buscas y ya no me quieres Que te ganas con verme llorando Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si te ganas con verme llorando Si me niegas tus besos, mi cielo Quítame la vida, ya no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero bien, lo sabe Dios Si tus besos, si es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estas engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo por tanto dolor Es que nunca en la vida he sentido Una flecha en el pecho clavada Que la sientas que te esta matando Poquito a poquito, sin verlo sangrar No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero bien, lo sabe Dios Si tus besos, si es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Ok, me pidieron esta con mucho gusto En este bonito 26 de agosto del 2000 Aquí en Tierra Blanca Que le buscas, si ya no le quieres Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora que soy otro, me dejas aquí Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos, mi cielo Quítame la vida, ya no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Yo te quiero bien, lo sabe Dios Si tus besos, si es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Preperible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento que me estoy muriendo Por tanto dolor Por tanto dolor No te vayas mi amor, te lo ruego No te vayas mi amor, te lo ruego Yo te quiero bien, lo sabe Dios Yo te quiero bien, lo sabe Dios Yo te quiero bien, lo sabe Dios Que venga la calaca y nos lleve a los dos Nos lleve a los dos Complicidad 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 Complicidad